Aventureros al tren Aventureros al tren Carcassonne Aventureros al tren Aventureros al tren Claramente aventureros al tren Pues debo reconocer que yo soy más de Carcassonne Pese a que Aventureros al tren suele estar mejor valorado En los círculos más cercanos a mí David, ¿tú? Carcassonne Yo soy hiper fan de Carcassonne ¿Sí? Hiper Hiper, o sea, fue mi primer juego así de mesa Fuera de Ocaparchís, etcétera Hace 20 años Y fue el que me inició en los juegos de mesa O sea, tiene un rinconcito especial Bueno, David, debemos decir Que no es un raravis precisamente O sea, hay un porcentaje muy alto de aficionados Cuyo primer juego Ha sido Carcassonne o Aventureros al tren Fundamentalmente porque es el que más se recomienda Pues desde aquí y desde otros muchos sitios Yo también fue de los primeros juegos que compré ¿Pero te has comprado las espasiones de Carcassonne? Sí, sí, sí Te las has ido comprando Yo tengo el básico exclusivamente En cualquier caso ¿Por qué hablamos de Carcassonne y Aventureros al tren? Aparte porque son dos juegos inmortales Vamos a decirlo ya Porque han salido ahora dos ediciones conmemorativas 20 aniversario Aquí tenéis la del Carcassonne Me encanta Súper elegante Un rollito La de Aventureros al tren Hay que decir que tampoco se me han complicado demasiado A la hora de encargar una portada nueva Sino que es la misma Pero el juego es más grande Mi pregunta Y la que os estéis haciendo muchos de vosotros es ¿Y esto qué tiene de nuevo? Si ya tengo el Carcassonne o el Aventureros al tren ¿Está bien? Bueno, a ver Para los que tengan un Carcassonne Como yo lo tenía hace 20 años Principalmente es por el lavado de cara que tiene O sea, han hecho arte nuevo para todas las losetas Todas las losetas tienen un tratado UV Que brilla un poquito ¿Un tratado UV? Sí, sí Lo que tienen es justo la portadita de esto que brilla Pues todas las losetas tienen un detallito que brilla Y que queda precioso en el juego Aparte Viene con una expansión exclusiva Que solo se va a encontrar en esta versión de 20 losetas O sea, que te la has comprado esta Claro, claro Yo he jubilado a mi versión antigua Completista Y ahora tengo esta versión mucho más bonita De estas de lujo Que da gusto sacar a la mesa ¿Y el Aventureros al tren? Y tiene unas pegatinas también para los Meeples Pegatinas Pegatinas Para ponerlas así Caritas y demás Aventureros al tren Aparte de ser más grande ¿Qué? Bueno, primero que este tiene 15 años No 20 Perdón, sí 20 es el carcazón 15 años al interior No es tan viejecito Pero principalmente esta versión Es una versión de lujo Es una versión de gran tamaño O sea, el tablero Absolutamente todo es un poquitín más grande También se ha renovado parte del arte Y de diseño gráfico Y luego tiene unos componentes deluxe Con cada jugador va a tener una cajita metálica Con unos trenes de plásticos pintados Y tiene absolutamente todas las cartas Que han salido para Aventureros al tren de Europa Muchas de ellas eran Todavía no habían visto la luz aquí en España Entonces es la única forma De tener absolutamente todo lo que ha salido de Europa Bueno, Aventureros al tren Ya decimos un juego que se sigue jugando Con muchos jugones hardcore ¿Vale? Eso sí 100 euros Size Mothers ¿Vale? Y 35 euros el Carcassonne Y como bonus track Le he dicho a David Aparte de hablar de juegos Bueno, viejunos Viejunos Que cuando estamos hablando Vamos a una velocidad En la edición de Juegos de Mesas Y como los consumimos también Que 15 años nos parecen una eternidad ¿No? Por ejemplo, los cómics Pues 15 años parece que fue hace nada Le he dicho Oye, recomiéndame algún juego Que te haya gustado últimamente Fiesta de los Muertos ¿No? Rollo mexicano ¿No? Pero me han dicho que es un party Es un party Pero es un party Bueno, vale Pues ya que te lo has pasado bien Para esto estamos aquí ¿No? Es un party que toma la mecánica del teléfono roto O sea, cada uno va a recibir Un persona El teléfono es cachalado Bueno No sé si en Andalucía se dirá teléfono roto Bueno Todo el mundo sabe que juego es La cosa es que cada uno va a recibir un personaje Y una pizarrita ¿Vale? Y tiene que escribir un concepto relacionado con ese personaje que tiene Entonces, esa pizarrita la vas a pasar a la izquierda Alguien va a borrar ese concepto Va a poner otro concepto Esa pizarrita va a volver a pasar a la izquierda Y va a pasar así varias veces hasta que hayan pasado diferentes conceptos Luego se pone todo sobre la mesa Y tenéis que enlazar los personajes con el concepto ya transformado Y cambiado Y mutilado Y demás Entonces es un cooperativo O sea, todo el mundo tiene que intentar encontrar Pues la combinación Y a quién correspondía Ese concepto cambiado Con el personaje original Es muy divertido ¿Necesitas estar bebido? Para disfrutarlo ¿O lo puedes disfrutar? Es de estos juegos que creo que mejoran con una cerveza Con una cerveza Vale, nos quedamos ahí Nos quedamos como ver ese tílico en la cerveza En mi caso la cerveza con limón Bueno, gracias David La verdad es que Para eso estamos aquí Para Bueno, para que nos recomienden Y para Despejar interrogantes como ¿Qué demonios tienen estas ediciones nuevas de estos juegos tan queridos por nosotros? Así que Nada, gracias David Y volvemos al Tajo Pues sí Bueno, pues yo llevo diciendo Desde el mes de mayo que salió este juego Que este es uno de los juegos del año Porque vale para todo el mundo Vale para gente como Chechu Vale para gente como yo ¿A qué te refieres con gente como Chechu? Gente rara Claro Pero bueno Vale para todo el mundo Porque es un juego muy divertido Que además es portátil Te lo puedes llevar a todos lados Y lo que tienes que hacer es Con las losetas de coordenadas Tú tienes colocados los números y las letras Y cada número y cada letra Corresponde a una palabra diferente Entonces yo tengo la loseta de coordenadas Que a lo mejor es la B3 Y la B3 pues es Tomate y cerdo Entonces para que tú sepas que Es esa coordenada Yo te digo una palabra Que se relacione con eso Yo te diría pues Ketchup Por ejemplo Y tú tienes que saber Que estoy hablando de eso Y es muy divertido Que no pongas esa cara Y no sé Me mola el rollito Juegos Reunidos Este que tiene Claro Pero está muy chulo Porque puedes Es hasta 6 Yo creo que se puede jugar hasta más de 6 A 2 funciona súper guay Yo he jugado con mi hermana No sé Jugar con alguien con quien conoces mucho Es muy divertido Porque te ríes un montón Porque vas a poner un montón De ejemplos súper extraños Y si juegas con otro tipo de gente Pues también es divertido Porque te echas una risa Y además que tú dices Joder ¿Cómo puede ser esa palabra La que estás relacionando Con estas coordenadas? ¿Llevar de vacaciones a una? Sí ¿Te lo llevas? ¡Hombre! Claro que me lo llevo Bueno pues dentro de esta ensalada veraniega De juegos que os he mostrado Dentro de este variadito Acabamos con algunas recomendaciones No solamente para los juegos No solamente para la mesa de juegos Sino también para la vida ¿Por qué? Os comienzo hablando de Sony's The Edge ¡Qué jo! A cuento de qué me viene este tío Hablando de este juego Os diré por qué Porque a mi hija le encantan Sonic los dibujos Ve los videojuegos Y yo vi aquí las figuras Y dije Esto le va a encantar Y claro Miré Porque en todos los juegos Sabéis que pone la duración El número de jugadores Y la edad recomendada Y cuando hablamos de juegos Para jugar con tus hijos Con tus sobrinos Con quien sea Con niños Digamos menores Es muy importante Y a pesar de que tú te quieras lanzar al abismo Y quieras hacerte el valiente Y pensar que tu hijo sobrino Hijos de amigos Sea excepcionalmente listo Eso está puesto por una razón Y está casi matemáticamente demostrado Mi hija tiene cuatro años Aquí pone a partir de ocho Y yo dije ¿Para qué? A jugar No No recuto Porque dentro de que no es un juego Evidentemente no es un juego complicado No es un vital en la cerda Pues requiere una cierta estrategia Entonces hemos adaptado las reglas De alguna manera Decir que es un juego Que bueno Que yo no lo hubiese pillado Desde luego Si no hubiese sido por mi hija Me pareció que tenía Más de lo que yo pensaba Pero eso también Acabó siendo un problema Porque para una niña de cuatro años No es este juego Resumen Haced caso a lo que viene detrás de la caja Si pone para ocho Pues es para ocho ¿Vale? Y si vos tu hijo muy listo Pues estoy seguro Pero que hay otros niños Que también son igual de listos Y no lo juegan ¿Vale? Primera recomendación Juego y vida ¿Vale? Bargel Bros 2 Bargel Bros 2 Es un juego que he jugado Hace poco Es un juego de Tutomaitos Y que es la segunda parte Como habréis adivinado Del Bargel Bros ¿Vale? Es un juego En el que tratamos De Reventar La caja fuerte De un casino ¿Vale? Es un juego cooperativo Yo lo juego en solitario ¿Vale? En el que cada uno escoge A un personaje Cada personaje tiene Un equipo diferente Y alguna cosa que hace También especial Y una de las cosas Que tiene el juego Es Cómo se monta Porque se monta en dos pisos ¿No? Que son los dos pisos del casino Entonces puedes ir subiendo Y bajando Con las escaleras mecánicas Básicamente Es un juego En el que hay unas losetas Que están boca abajo Y se van descubriendo Tú tienes cuatro acciones En cada turno Y bueno Pues se trata De avanzar O de hacer algo Relacional con la loseta En la que estás Echar un vistazo Que es mirar la loseta Sin pasar Y luego hay una inteligencia Artificial Por así decirlo A través de unas cartas Que van saliendo De los gorilas Que van hacia ti Es difícil Es un juego complicado Bueno complicado A ver Es decir Yo he hecho un par de partidas Y lógicamente Me han tumbado A los 15 minutos Pero es un juego Que en mesa Funciona muy bien Que tiene un formato Que queda súper chulo No me digáis Yo lo tengo en casa Y lo tengo En vez de tenerlo de lado Lo tengo así Para que las visitas Rían Fue como me mola En fin Ya sé Vale el Brotor Muy influenciado Evidentemente Ocean's Eleven Y demás Es a lo que Boca Clarísimamente La portada ¿Vale? Y luego Os hablo de Villanius Villanius es un juego Que cuando salió Hace ya un año y pico Yo lo aparté Totalmente De mi radar Y lo aparté Totalmente De mi lista De las compras ¿Por qué? Porque me parecía Que era un juego Que tiraba De las licencias De Disney ¿Vale? Aquí Lo que eres Es uno de los villanos Clásicos de Disney ¿Vale? Hay una caja básica Que ahora mismo no está Pero va y viene O sea que yo me la pillé El otro día aquí De hecho Y luego han salido Bastantes Bueno, bastantes expansiones Han salido tres expansiones ¿Vale? Con villanos nuevos ¿No? Aquí está Cruela de Bill Aquí está La Esta de Blanca Nibes ¿No? Tampoco es que sea Yo un experto La reina La reina pone aquí Aquí viene Hades Y Doctor Fassiler Que es de Tiana y el Sampo La primera película De Disney Que fui a ver Con mi actual mujer Así que para mí Importante Aquí está Bueno, pues Scar del Rey León Y una de las cosas Que os vengo a comentar Yo todavía no juego al juego Pero ya me lo he llevado Porque me han hablado bien Algunas de las personas A las que yo considero Bueno De fiar Vamos a decirlo así Pero puedes jugar Solamente con las cajas Con las expansiones ¿Vale? Que a lo mismo Alguno piensa No está la caja básica No puedo jugar Sí Esto es Simplemente Que en la caja básica Creo que viene No sé si son Vienen seis mazos O sea como seis personajes Y aquí vienen tres Pero puedes jugar perfectamente O sea que puedes llevar esta caja Y jugar Es un juego sin tablero Que se juega con cartas Lo digo por si alguno ve Y dice Ostras, esto tiene buena pinta Pero no está en la caja básica Bueno, pues puedes jugar Sin la caja básica Así que ya sabéis Recomendaciones de juego Recomendaciones para Juegos con vuestros hijos Y recomendaciones también A la hora de comprar Y a la hora de mirar por él Así que Espero que estéis jugando mucho Que la época de las vacaciones Siempre es propicia Para ello Estamos aquí En Generación X Pero todos estos juegos Los tenéis Y de los que hemos hablado antes Ese carcasones Al interior del tren El pistas cruzadas de Paloma Los tenéis en todas las tiendas De Generación X Que hay A lo largo de la geografía española Y siempre, siempre, siempre En GeneraciónX.es Así que Ya sabéis Dale al like Suscribiros Dejad comentarios Dale a la campanita En fin Darnos un poquito de cariño Y sobre todo Seguid leyendo Y seguid jugando Chao 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 Chao